Quibernos Puebla rindió su informe anual, en donde se destacaron tres puntos importantes. Tuvimos una conferencia virtual con Frick Martínez, que se llama Cómo hacer dinero haciendo lo que te apasiona, con audiencia internacional. También conseguimos y gestionamos 178 becas para los quibernautas de todo el país. Firmamos un convenio con la OPEP en el que gestionamos un 30% de descuento para posgrados en línea y presenciales para todos los quibernautas del país también. Asimismo, la familia Quibernos agradeció a TV Azteca Puebla por la apertura para dar vida a Kibernews. Damos gracias, por supuesto, a TV Azteca Puebla, a Luis Alonso Martínez, quien nos proporcionó este espacio de Kibernews para poder compartir con la sociedad. Además, se le dio la bienvenida a 23 nuevos quibernautas, quienes mostraron su agradecimiento. Después de más de seis años, ingresamos esta generación de 23 personas. Hay muchísimo talento. Creo que uno de los grandes logros de Kibernews es buscar estos liderazgos que están impactando en la sociedad y que de alguna manera el que podamos estar todos en un espacio y trabajando bajo unas directrices y a lo mejor en proyectos en común. Pero aquí especialmente veo muchos perfiles de gente muy interesante que tiene mucho que decir y eso es lo que más me llama la atención. Es un privilegio, de verdad, gracias al Grupo Salinas por tener estas iniciativas y preocuparse por la juventud y por el México que ahorita estamos formando y el México que queremos dejar a otras generaciones. Finalmente, agradecieron al Grupo Salinas y a su presidenta Ninfa Salinas por todo el apoyo brindado a Kibernews Puebla. Con imágenes de Jorge Soto, Iván Borges, Azteca Noticias.